No se imaginan la cantidad de mensajes que tengo, amigos, conocidos, anónimos, gente que quiere postular a la Escuela de Controladores Aéreos de Corp. Todos quieren ser controladores aéreos ante esta posibilidad de acceder a una planilla tan abultada. En la nota, el presidente del sindicato dice varias veces que son pocos, que es un trato inhumano, que por eso hay horas extras. Sin embargo, hay una nueva lista de pliegos de reclamos que tienen los controladores aéreos, amenazan nuevamente con irse a la huelga, y en ella no aparece la contratación de nuevos controladores. ¿Por qué será? Quizás porque a menos controladores hay más horas extras. Sería bueno estar atentos también desde el Congreso que podría investigar este tema, pero sobre todo desde el gobierno tiene que haber una decisión muy enérgica al respecto. No se puede paralizar el tránsito ni el viaje de tantos peruanos que requieren volver a sus regiones o reactivar el turismo, por plantearlo de alguna manera. Este es un tema que vamos a seguir observando, pero ahora queremos compartir con ustedes otra revelación de nuestra unidad de investigación. Y tiene que ver con la defensa de Bruno Pacheco y Karelin López. En determinado momento la situación toma un cariz expectante. ¿Por qué? Porque hay un personaje, un abogado que defendía a ambos, hablo de Fernando Ugaz, y ahora se descubren elementos que realmente llaman mucho la atención y preocupan. En noviembre del año pasado, me voy a remontar rápidamente a noviembre, una abogada le envía un oficio al entonces Ministro de Justicia, Aníbal Torres, hoy Jefe del Gabinete, señalando que el procurador de ese entonces, Daniel Soria, no cumplía con los requisitos para el cargo. Recordemos que el señor Soria investigaba y era muy puntilloso respecto a la presunta corrupción que había en el gobierno. Pero no estaba calificado, por tanto, lo retiraron del cargo. Eso realizó de forma muy oficiosa el entonces Ministro y hoy Premier, Aníbal Torres. La abogada Milena Antón aparecía firmando este escrito, pero ocurre que luego de una investigación y ya ante la autoridad, la abogada Fiorella Antón señala que ella nunca envió este oficio, que alguien suplantó su firma. Ella trabajaba en ese momento para el estudio en el cual Fernan Dugas era uno de los socios más importantes. Luego ella, investigando también por su cuenta, reclamando por qué aparecía una carta con su firma, da con que había sido suplantada, según ella afirma, por el abogado Dugas. Fernan Dugas, que en este caso, como le recordamos, ejercía la defensa de Bruno Pacheco y Karen López. ¿Qué se cocinaba detrás de ello? Hablando de un procurador que fue finalmente alejado del cargo, Daniel Soria, que venía investigando a estos personajes e incluso denunciando al presidente Castillo. Se lo vamos a contar en la siguiente nota, realizada por Ángel Arroyo y nuestra unidad de investigación. Atentos. Discúlpame, Milena. ¿Quieres hablar ese tema y la firma por teléfono? ¿Qué tiene en malo? Ya lo hemos conversado en persona, pero tú sigues hablando por el tema por teléfono. Esta es una comunicación telefónica que podría incriminar en un delito al ex abogado del otrora secretario presidencial Bruno Pacheco y de la empresaria Karelin López. El hecho de que hayan firmado usando mi firma, mi nombre, es un tema que yo ni siquiera sabía, ni siquiera conozco. Milena, 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 pero ya lo hemos conversado en persona, ¿no? Se trata de la presunta falsificación de un documento que habría servido de preámbulo a la destitución del entonces procurador general del Estado, Daniel Soria. Milena, está bien, pero hay que darle solución. Está bien, pero hay que darle solución. Una denuncia aparentemente fraguada que llegó a las manos del ex ministro de Justicia y hoy premier, Aníbal Torres. ¿Usted está evaluando remover al procurador Soria? Sobre eso no me voy a pronunciar. ¿Por qué? Porque frente a las denuncias que ha hecho el defensor del presidente y otras personas, eso va a tener que ser revisado todo el expediente de nombramiento del procurador. Esta es la denuncia supuestamente falsificada que le habría costado el cargo al ex procurador Daniel Soria. Punto final revela esta noche qué personajes y qué intereses habría habido detrás de ella. El documento en mención fue remitido al entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, el 9 de noviembre del año pasado. A noviembre del 2021 estábamos evaluando toda la información y bueno, usted sabe que producto de esa evaluación al final se presentó una denuncia contra el presidente de la República en diciembre. Bajo el asunto, pongo en conocimiento las conductas delictivas e irregulares del procurador general del Estado, Daniel Soria, la supuesta denuncia subraya que Soria Luján carecía de conocimiento y o trayectoria en la defensa jurídica del Estado. Curiosamente, este mismo argumento fue usado por el gobierno para destituirlo en febrero último. Pero este documento sería la prueba de un delito. Lleva la firma de Milena Antón, una joven abogada que laboró en el estudio jurídico UGAS Segarra y que hoy denuncia que su rúbrica y sello fueron falsificados. Mi nombre es Milena Antón, abogada civil del estudio UGAS Segarra. El estudio UGAS Segarra es propiedad del abogado Fernando UGAS, envuelto en una supuesta alteración de una prueba en otra investigación fiscal. UGAS, a finales del año pasado, ejercía la defensa legal de la empresaria Carlin López y del exsecretario presidencial Bruno Pacheco, involucrados en presuntos actos de corrupción por el supuesto favorecimiento en una licitación pública al consorcio Puente Tarata 3. Entregué los 20 mil dólares al abogado UGAS Segarra, como lo habíamos acordado en su estudio. Solicito que investiguen y dite de dónde procede dicho documento, porque yo desconozco dicho documento. Así como lo escucha, la abogada Milena Antón denuncia haber sido víctima de falsificación en su propio excentro de labores, el estudio jurídico UGAS Segarra. La Sexta Fiscalía Corporativa Penal de Lima ha abierto una investigación al respecto por el presunto delito de falsedad genérica. Yo no tengo por qué hacerlo porque yo no tengo que asumir una responsabilidad que no es mía. O sea, la responsabilidad de que han usado mi firma y mi cal de abogado. Lo hizo Cristina, lo hizo Cristina por autorización tuya, FUS. En esta comunicación de diciembre pasado, Antón le increpa a su exjefe por lo sucedido. Y ella misma dijo bien clarito que sí lo autorizaste y que a ti se te pasó. Milena, está bien, pero hay que darle solución. Hoy día mismo voy a hacer un escrito de insistimiento para que se firme y se presente. ¿Está bien? Bueno, yo no voy a firmar nada, en verdad. Siento que me están perjudicando usando una cosa sin autorización, mis cosas. Entonces, el abogado penalista Fernando UGAS trata de responsabilizar a una tercera persona. Escúchame, ya hablo contigo, Cristina, y ya te explico. ¿Por qué hablas en plural? Sí, pero FUS, tú autorizaste si ahora toda la responsabilidad le echas a Cristina. Escúchame. Y no es así. Estamos haciendo un informe sobre una denuncia por falsificación. ¿Nos puedes dar una declaración, por favor? Es una investigación que está en la Fiscalía Penal. Estoy apurada. ¿Podrías darnos una entrevista más tarde, por favor? Es una denuncia que hace Milena Antón por falsedad de un documento. Cristina Aranda es otra abogada del staff UGAS-Segarra envuelta en esta presunta falsificación. En este chat grupal del estudio del 16 de diciembre pasado, su jefe Fernando UGAS la vuelve a mencionar al tratar de disculparse con la agraviada. Estimada Milena, ha sido una descoordinación. Mañana en persona te explicaremos con Cristina. Por interno te adelantará un poco. Le escribió. Queríamos saber qué participación has tenido tú en la probable falsificación de este documento. No, es que no hay ninguna falsificación. Disculpa, pero ahorita estoy apurada. Tengo que ir a una diligencia. En todo caso, te podría dar mi número para que podamos conversar, pero ahorita... El doctor UGAS coordinó contigo para la elaboración de este documento que mandaron a la Procuraduría. Disculpa, mamá. Tengo que ir porque estoy apurada y tengo que ir a una diligencia. Nos dio su teléfono. La llamamos. Le enviamos mensajes de texto, pero nunca contestó. Un hecho curioso es que Milena Antón, la agraviada de esta historia, denunció ante la policía la desaparición de su carné y su sello de abogada dentro de su oficina en el estudio UGAS EGARRA. He hecho que habría ocurrido el 27 de julio del 2021. Además, el 9 de noviembre del año pasado, fecha del supuesto escrito falsificado ingresado al Ministerio de Justicia, Antón no se encontraba en el Perú, pues salió del país el 5 de noviembre y retornó el 21 de ese mes. ¿Usted encuentra alguna relación entre la denuncia de esta señorita Milena Antón con el proceso y la destitución final que ha tenido su patrocinado el procurador Daniel Soria? Bueno, tiene que tener una relación de todas maneras, porque a título de que, según el dicho de la propia señorita, le falsean su firma, utilizan su nombre, utilizan su colegiatura, todo lo utilizan para generar una denuncia falsa. ¿Qué interés habría tenido el estudio UGAS EGARRA en denunciar al entonces Procurador General del Estado? Para desentrañar ello, las fechas son importantes. El 19 de noviembre me trasladé a Palacio de Gobierno. Teniendo el dinero en dos paquetes de 10 mil dólares en mis bolsillos, opté por dejarlo en recaudo en el clóset de los servicios higiénicos. ¿Cuál fue el destino de la suma de 20 mil dólares? Entregué los 20 mil dólares al abogado UGAS EGARRA, como lo habíamos acordado en su estudio. A noviembre del año pasado, Fernando UGAS se desempeñaba como abogado del hoy prófugo exsecretario presidencial Bruno Pacheco. Por ese entonces, el ex comandante general del ejército, José Vizcarra, denunciaba que habría recibido presiones a través del WhatsApp del propio presidente de la República, Pedro Castillo, y de Bruno Pacheco, para favorecer a una lista de oficiales en los ascensos de las Fuerzas Armadas. Hay un complot, sí. Quienes participan, eso se tendrá que investigar. Pero ¿quiénes son los responsables? Es Aníbal Torres y el presidente de la República, Pedro Castillo. Al cargamontón contra Daniel Soria, quien tenía la prerrogativa legal de denunciar a altos funcionarios, se sumó la del abogado del presidente Castillo, Eduardo Pachas. ¿El procurador del estado debería seguir en su cargo o no? Mire, de acuerdo a ley, en el marco jurídico, y de acuerdo al currículum que él presentado, hasta el día de hoy no ha acreditado que antes de ser procurador haya litigado en una causa defendiendo los intereses del estado. Finalmente, Soria fue destituido el primero de febrero de este año, con rúbricas del presidente y del premier Aníbal Torres. Ese mismo día, según Chatz a los que accedió a este programa, Fernando Ugaz le compartió a la agraviada Milena Antón un tuit con las conclusiones de la Contraloría General de la República, que señalaban que Soria no cumplía con la experiencia requerida, y acompañó su mensaje con el texto, solo lee esto como información. Al día siguiente, le remitió la resolución de destitución de Soria, y le puso para conocimiento. En enero de este año, Fernando Ugaz fue protagonista de otro hecho particular, en otra investigación fiscal, en el caso Club de las Farmacéuticas. Según la fiscalía, durante una diligencia, habría roto un documento incriminatorio. El acta fiscal precisa que un minuto después, Ugaz coge nuevamente el folder y revisa las hojas con ambas manos. Luego pone los documentos sobre la mesa y empieza a manipular constantemente la parte inferior de una hoja. Luego se pone en pie y sale del ambiente. Antes de llegar a la altura de la puerta, introduce su mano en el bolsillo derecho de su saco. Ugaz es también abogado del expresidente Martín Vizcarra, quien nombró a Daniel Soria como procurador general en el 2020. Esta vez, Ugaz se ve envuelto en la presunta falsificación de un documento. En el caso de una firma y un sello que se colocan en un papel, yo diría más bien que de repente seríamos más cercanos al delito de falsificación de documentos. Y tiene una pena que va de dos a cuatro años de cárcel. Buscamos al abogado de la semana pasada. El doctor Ugaz, estamos buscándolo. ¿A qué hora lo podemos ubicar? Ok, nos tiraron la puerta otra vez. Segundo día que buscamos al doctor Fernando Ugaz y no lo encontramos en su despacho. Le dejamos mensajes, pero no se contactó. La verdad que el doctor actualmente se encuentra fuera del país. ¿No se encuentra en Perú? No, no se encuentra. Ugaz ha sido citado a declarar por la Fiscalía en una investigación por falsedad genérica, a la cual, extrañamente, la abogada Cristina Aranda, integrante de su estudio jurídico, se ha negado a asistir hasta en tres oportunidades. Bueno, ya que hablamos de Bruno Pacheco, Karelin López, hablemos también del presidente Pedro Castillo. Y la noticia que sorprendió a muchos este viernes, llegó desde el Cusco. El proyecto que será enviado al Congreso para que en las elecciones municipales del 2 de octubre, se convierte en el Cusco.